¡Suscríbete al canal! ¡Ay, cómo me duele dejar tu parte amor! Si eres mi vida, tú, mi inspiración también Si eres mi vida, tú, mi inspiración también ¡Ay, cómo me duele dejar tu parte amor! ¡Ay, cómo me duele dejar tu parte amor! ¡Ay, cómo me duele dejar tu parte amor! ¡Ay, cómo me duele mi amor! ¡Ay, cómo me duele dejar tu parte amor! ¡Ay, cómo me duele dejar tu parte amor! ¡Adiós! C้ Office Cómo me duele dejar tu parte amor ¡Adiós!